Informa en vivo y en directo de lo que sucede a esta hora de la mañana. Juan Carlos, te escuchamos, adelante. Amigos de Sol TV, buen día. Estamos en una transmisión de esta iniciativa que nosotros tenemos diariamente de reportar la situación adversa que atraviesan las calles de la ciudad. Estamos en Alfredo Lapó y Cuadra 4 y este es el mal estado en las pistas que tenemos. Los vehículos tienen que pasar muy despacio teniendo en cuenta el estado en que se encuentran las pistas en la ciudad de Chiclayo. Hay que indicar que este reporte es una problemática que se vive diariamente en la capital de la amistad. ¿Cómo está? Bienvenido para Sol TV. Estamos en una transmisión lamentable de que las pistas se hacen así, ¿no, caballero? Desde diciembre estamos haciendo. Han venido a arreglar allá el buzón de allá. Los fui a decir y dijeron que iban a venir, pero nunca se apareció. Después la municipalidad también a avisar y nada, no se manejieron. Este es un problema latente, ¿no?, que se pasa en esta calle. Sí, en esta calle, en la calle de la otra cuadra, a la vuelta, dice que todo esto está así, todo esto sigue con huecos. En la municipalidad, nadie, nadie interviene, nadie viene a ver, no hay nada. Los carros vienen por acá y se pasan maltratando todo, varios accidentes. La vez pasaba un carro y reventó su bolsa de aire. Pasaban dos niños por acá y se asustaron. Bien. Todos se estrenaron. Aquí no. Muchas gracias, gracias por su opinión. Bien, amigos televidentes, nosotros seguimos. Hay que indicar que estamos en la intersección de Alfredo Lapoy con Cabrera y seguimos reportando esta situación compleja que se vive en la capital de la Amistad por el mal estado de las pistas, el hundimiento de esta zona de la pista en la ciudad de Chiclayo. En cualquier momento regresamos con más información, dejamos como imagen esta toma que el vehículo pasa con mucho cuidado. Sol TV, siempre primero en la información regional.